Para sumar o restar fracciones podemos aplicar mínimo común múltiplo, pero hay un método más rápido. Este mismo ejercicio con mínimo común múltiplo te lo dejo en la descripción. Primero multiplícalos de abajo, 5 por 4 por 3, 60. Ahora este 60 va a dividir a cada número que esté debajo. 60 entre 5 es 12 y 12 por 4, 48. Ahora 60 entre 4 es 15 y 15 por 3 es 45. Baja el otro más. 60 entre 3 es 20 y por 2 es 40. Ahora vamos a sumar 48 más 45 más 40, 133. Y con el 60 de abajo como no se puede simplificar, ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!